...que se cae todo, el lateral para Axel Juárez, no llega Pacheta, lateral, ¿para quién? Falta, cobra sobre Axel Juárez, tiro libre para Chicago. La mesa está mirando y no me toques, la mesa que tenemos aquí, en la cabina número 13 de Santa Marina. Nicolás Jiménez va a hacer el tiro libre para Chicago, cobraron falta, pierna levantada sobre Axel Juárez, el número 5. Le acomoda Nico Jiménez, sube Espíndola, sube Cáceres, tiene buen juego aéreo, Emilio, que son los dos marcadores centrales, torpes, pero de arriba tienen una gran ventaja. Nicolás Jiménez, un hombre solo en la barrera, por el fondo se hacen distraídos, la busca Samuel Cáceres para el rebote, se queda Vera también con Fattori. Jiménez de la izquierda con pierna derecha, el tiro libre para Chicago, amaga a ver si salen, 14 minutos de la primera etapa, picaba Samuel Cáceres, pero Jiménez amagaba a ver si salían. Ahora sí viene el centro de Jiménez, arriba Espíndola, ¡cabezazo! ¡Lol! 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 ¡Lol de Chicago! Arriba Rodrigo Espíndola, después de un centro maravilloso del enorme Nicolás Jiménez, que primero amagó para ver si salían, después la puso en el segundo palo, pero con qué categoría se negó el número 6, con qué autoridad, Rodrigo Espíndola, de cabeza la metió bombeada para que cayera en el segundo palo, y para que Chicago se ponga en ventaja aquí en Tandil, gran centro del enorme Jiménez, enorme cabezazo también de Espíndola para ponerlo a Chicago arriba, 14 minutos del primer tiempo aquí en Tandil, en la sierra, bien arriba, casi subiéndose a la sierra, se subió Espíndola, para darle la ventaja parcial a Chicago, Rodrigo Espíndola pone Chicago, 1, Santa Marina de Tandil, 0.